vamos a hablar de un cumpleaños que a mí se me pasó yo soy del team se me pasan los cumpleaños quiero decirlo y esto tiene una directa relación con facebook no hace muchos años que no lo no lo uso así obviamente ya este año no lo uso nunca entonces se me empiezan a pasar los cumpleaños fuertes sepan que muchos de los que saludábamos a los que cumplían años lo hacíamos por facebook digamos todos inseremos nos y saquemos la careta nadie era tan buena persona obtenía tanta memoria de acordarse de los cumpleaños y cuando desaparece facebook de nuestra vida rutinaria uno se olvida de los cumpleaños y algunos les da bronca porque decís no este no daba que se me pase se me pasó el cumpleaños de la librería que más me gusta y me da muchísima bronca así que dije vamos a llamar al dueño al factotum a federico lamagüel de la librería patio interno cumplió cinco años y la aplaudo así feliz cumpleaños patio interno perdón perdón gracias no por favor tampoco fue un cumpleaños muy muy avisado por decir de alguna manera hemos hecho una celebración un poco más íntima baja vuelta bien bueno no importa yo te he hecho nada incluso vamos a algo vamos a hacer algo vamos a hacer para denunciarme en dar este olvido tuyo en teoría sí y este poco aviso nuestro no no bueno evidentemente fue es un momento extraño no que tiene que ver con eso o tiene que ver con eso sí tiene que ver con eso habíamos en un en un momento barajado de la posibilidad algo un poco más grande un poco más ruidoso con con música con tipo un festivalito pero bueno el corte de la época y el momento tan complejo nos pareció que no mejor hacer algo más tranquilo más íntimo incluso hicimos un guiso de lentejas que ofrecimos en la vereda a los amigos y a la familia y algo más discreta no contame cómo empezó todo hace cinco años pero no me cuentes el día que empezó sino un poquito antes bueno con mucho gusto por supuesto te lo resumo allá por el 2012 se nos ocurrió con florencia compañera la idea de abrir una librería en citibel yo vivía en citibel prácticamente toda mi vida y siempre hubo una sola librería citibel libros nuestros amigos de la familia boreal que tienen una librería muy linda grande y un poco más con un tono más un corte más comercial creíamos que en citibel faltaba un espacio un poco más cálido e íntimo como para llegar al libro de otra manera cuestión que del 2012 hasta el 2019 que fue el 20 de julio del 2019 el día que abrimos pasaron muchos años muchas ideas mucha pensatina hasta que finalmente lo pudimos concretar en una coyuntura también de crisis estaba la crisis en ese momento y también una coyuntura personal no es que se abrió el momento ideal como para decir bueno dale es ahora vos no venías del mundo digamos del de las librerías para nada ni del mundo de la literatura tampoco es decir me acerco a los libros porque me gusta muchísimo leer ok y siempre tuve una pulsión sobre la escritura ese taller ese etcétera y bueno a partir de ahí me empecé a acercarme por varios lugares yo en el 2016 por ejemplo hice un taller con eric yerlo de barba abejas estuve todo un año con él aprendiendo a hacer libros y hablando sobre el mundo del libro y el mundo industrial el editorial el artesanal las librerías fue como un medio un entrenamiento arenga estar con él en el taller de esteban lópez brusa escribiendo también y leyendo un poco las sugerencias que él me dio que él está súper vinculado a la librería porque finalmente me formé como el lector a su lado digamos y todo ese combo más que además haberme quedado sin trabajo en aquel momento dio para jugarnos la en un momento donde todo cerraba nosotros decidimos abrirla abrir la librería y bueno fue un comienzo complejo por esa falta de experiencia que mencionaba pero con convicción y chocando la cara contra la pared teniendo por supuesto siempre un margen para resolver problemas hemos salido adelante el otro día escucha alguien que decía a veces la experiencia tampoco es tan buena viste porque te da tanto y te hace creer que bueno lo puedes resolver y a veces es mejor no tenerla para hacerlo en definitiva y decir bueno que la experiencia venga a partir de ahora si no todo tiene que tener experiencia claro claro no también hay que nosotros medio kamikaze pero no estoy o sea estoy súper feliz de la experiencia hasta el momento más allá de todos los problemas que se pueden haber generado cualquiera lo puede imaginar no nos tampoco habíamos tenido ningún comercio en nuestra vida es decir era todo muy nuevo y no sabíamos al principio los primeros meses fueron con difíciles digamos pero al toque llegó la pandemia o sea los seis meses nosotros teníamos la pandemia encima nosotros y el mundo entero y eso a contramano quizá de mucha gente nos ayudó nos ayudó porque al detenerse las rotativas y detenerse todo el mundo pudimos resolver algunos problemas que teníamos que no veníamos arrastrando y con tiempo fíjate vos la gente se volcó a leer así que claro fue un vórtice rarísimo del lado comercial uno imagina que es el peor sueño o pesadilla para alguien que acaba de abrir un negocio y sobre todo para gente volvemos al tema experiencia que no tenía conocimiento de cómo se lleva adelante un negocio te he escuchado decir que hay hay programas que te resuelven un montón de cuestiones numéricas administrativas dio programas de de la administración eso de administración que uno por ahí dice que posta y sí sí hay software de administración por supuesto seguro si eso ayuda mucho también ayuda de ciertos hijos eso lo tuvieron súper rápido alguien les dijo vayan por acá hablaron con gente que ya tenía librerías prácticamente no tuvimos una charla con el librero de aleph de calle 12 que es casualmente es una de las librerías que que cerró en las primeras que cerró en esta recesión muy tristes a todos y a todas y tuve una conversación muy fugaz con él alguna con agus arzaca y en malicia que nos dio una mano tremenda además siempre lo contamos no al haber visitado malicia vimos posible una librería es decir mirá esta librería funciona en un cuarto es chiquitita pero mirá hay catálogo que tienen la tiende la tiende a aus en ese momento como que nos abrió un poco el panorama de la posibilidad no de hacerlo cierto pero no mucho más que eso es decir de charlas técnicas no tuve ninguna prácticamente ninguna y fue todo me acuerdo el primer mes que era yo tenía que hacer los informes de venta de lo poquito que se había movido entre la inauguración y las primeras semanas no tenía ni idea pero bueno tampoco hay cosas muy imposibles y es decir claro todo lo resuelve el excel hoy día así que medio que el excel nos ayudó y también intuitivamente no porque nos hayan dicho ventamos este es este servicio de software un programa que tiene un montón de herramientas que nos han resuelto la o ayudado a resolver las cosas muy fácilmente claro fede cuando uno piensa en una librería obviamente aparte del negocio piensa que es algo que qué sé yo viste muchos sueñan con tener un bar otros sueñan con tener una disquería bueno librería entra dentro de ese rubro no de de idealizar algo para para tenerlo en algún momento de su vida porque está muy conectado como en tu caso porque leía así porque participas de talleres pero bueno también es un negocio que tenés que abrir que tenés que saber usar un postnet que va a entrar gente o que tenés que mandar un mail a planeta para pedirle libros y decis a dónde mando que hago viene el viajante de planeta totalmente se deja la caja un mundo que vas descubriendo y es un poco entra en el rubro que vos señaladas ari totalmente es un bar en una librería no sé nadie viene diciendo mis sueños con un hospital una farmacia y que todos quieren poner no locales o comercios vinculados al goce al placer al barcito al café ferretería sumemos ferretería sumemos ferretería ojalá sí 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 sumémoslo sumémoslo que haya gente que la quiere tener igual pero digo general ha entrado mucha gente y nos ha comentado que el sueño de ellos también era tener una librería que nos felicitaban hay un poco hay de transferencia con con la librería de mucha gente que la encuentra como agradable cálida y conecta con ese espacio y de alguna manera revive ese sueño de poner la propia yo todos los aliento mientras más librerías hayan en el mundo más felices vamos a ser así que que el que se anime la incluso si la provincia de buenos aires el instituto cultural de la provincia de buenos aires hace dos años viene abriendo una capacitación para futuros libreros libreras o libreros y libreras que están en este momento con sus emprendimientos y necesitan darse una vuelta por algunas otras experiencias tomar herramientas algunas sugerencias incluso la compartir las experiencias de cada uno cada una y eso fue muy interesante fijate que este año en la provincia abre el curso que es online en varios módulos nosotros participamos como en el segundo módulo justamente es como administrar una librería lo más frío que detrás de los libros de la calidad de la literatura de las obras hay una administración también que financiera que de gestión que es lo que vos decís que con los con los viajantes de planeta de cada una de las editoriales de los grupos editoriales que están aquí en la argentina y se anotaron más de mil quinientas personas en este en este taller personas de perú personas de méxico personas de todo el de toda argentina de la región es decir hay como una la librería sigue siendo un deseo de mucha gente evidentemente no que está pensando en volcarse al negocio claro es que también son espacios sin ser a ver centros culturales en donde uno puede estar quizás no comprar porque o falta guita o tan caros claro o decís bueno no ya me di un gusto hace poco voy a parar un poco porque todos sabemos también que uno entra en una adicción de etapas y no lo puede creer pero vos podés ir a una librería y recorrerla leer una solapa sentarte tomás un café mirar la vereda eso fue pensado de algún modo si nosotros abrimos la librería como si estuviéramos abriendo un anexo de nuestro propio living así que en ese sentido siempre intentamos de quien de quien nos visite se sienta muy cómodo lo más cómodo posible tenemos varios sillones ese sillón lo que tienen es divino sabes por qué porque es muy difícil de levantarse tal cual ese sillón que vos el sillón verde que te absorbe si te deja y un rato no tenés ni ganas de levantarte no porque no podés y es complejo es complejo si hay que hacer una fuerza de piernas interesante muy muy bueno todos esos espacios están pensados para que la librería sea un lugar para estar y no para pasar más allá de que uno por supuesto dentro de una librería buscando un libro en particular o bueno una orientación para está buenísimo cuando nosotros disfrutamos realmente lo decimos y siempre lo compartimos con todos que el que venga se pueda caer un rato que sea una pilita de libros que se lea lo que necesite leer antes de llevarse alguno o no llevarse ninguno porque tampoco es nuestro caso que el que entra se tiene que llevar algo para nada al contrario va gente a leer algo y vos decís este me está leyendo el libro porque siempre lo agarra viste le deja una marquita que no lo puede comprar y sé bueno pasa eso o no no pasa pasa no no mucho no mucha en realidad es decir la gente entra a librería y le encanta entrar y estar un rato y después se voy a volver y pero a leer a sentarme no sucede generalmente debe ser por falta de tiempo cálculo yo también faltas de hábitos no porque yo tampoco recuerda una librería en la cual me fuera a quedarme y por lo menos en mi experiencia sé que estaba capítulo 2 del negro muñeña de acá en 46 y justo acá la vuelta pasa claro lo que pasa que hablar con el negro era también tan interesante como leer un libro y perla que era una gran lectora cuentan historias sobre ese espacio que si daba para quedarse pero viste no sé si está el hábito nosotros lo que hacemos mucho en la librería más más que la gente viene a leer bien a charlar claro y eso sí es divertido y te vamos hablando un poco de literatura y un poco de lo que pinta en el momento compartiendo el espacio y con los vecinos los que andan dando vuelta ocasionalmente también para recomendar hay que leer no y hay que tener mucha mucha cancha te entrenas en eso decís bueno llegaron estos libros me agarro este me lo leo porque no sé quiero saber de qué va para 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 contarles o sea más allá de tu trabajo después te llevas tarea para el hogar es un buen punto porque digo creo que leía más antes de poner la dirección claro pero es una confesión que no sé porque no se divulgue por favor no ni aparte pero que leía tenés más tiempo por ahí digamos tiene un emprendimiento de muchas cosas del que hay que encargarse igualmente uno está cerca de los libros siempre y por supuesto conoce a los editores conoce los catálogos y muchas cosas las lees de costado las lees en diagonal entendés un poco de qué van de que vienen y bueno después también está en la playlist de lectura personal que tengo yo que tiene laurita mi compañera de trabajo y que cada uno es individual y independiente y súper arbitraria y a partir de eso también surgen muchas recomendaciones después tenés que estar anoticiado sacaron el sacó el último libro que si yo harían a jarwix que salió el mes pasado leila guerrero te preguntan bueno aunque yo no lo haya leído ya sé de qué va el libro no puedo dar fe de que seguramente vaya a ser un libro de calidad debe ser uno de los más vendidos no el de ley la la llamada así se movió un montón un montón lo que pasa que sacaron ese ese mes sacó anagrama sacó dos novedades muy poderosas que fue el último de mariana enríquez y el último de ley la guerrero y bueno cabeza cabeza contundente cabeza 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 no te voy a pedir quién ganó pero debe ser así lo digo decime no enrique por una cuestión de precio de ley la tiene un precio relativamente alto o sea sale 32 mil 500 pesos es un número igual tiene es un libro de 700 páginas no claro y el libro de mariana sale 21 claro claro le dio ventaja fide te pregunto algo no 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 muy feliz pero la última vez que nos vimos hablamos de eso la ley del libro en qué situación está con respecto digo para poner en un poco en contexto si se derogar a esta ley que defiende de alguna manera los los espacios más pequeños y no mainstream de la literatura sería muy difícil de enfrentar cadenas e hipermercados que se decidieran a vender libros porque obviamente la competencia es es muy difícil de enfrentar están en ese mismo estado así de latencia o qué se dice hoy si en realidad hace no hace pocas semanas se volvieron a encender las alarmas en un principio allá por enero cuando parte presentaron la ley bases el ómnibus y todos esos instrumentos por parte del gobierno bueno muchos creo que la gran mayoría fuimos a protestar digamos no tratamos de comunicarle a toda nuestra comunidad lo que significaba que una ley del libro fuera derogada en este momento en cualquier momento digamos que como bien vos decís esa ley se deroga los perjudicados vamos a hacer las pequeñas librerías familiares independientes que somos un montón no solo en la ciudad a la plata que estamos todas conectadas en una red de librerías independientes somos más de 25 librerías acá en la ciudad si no en el país entero no en todas las pequeñas librerías porque porque eso le da la que da la posibilidad o le da la posibilidad a los grandes grupos de ejercer su poder financiero económico y de ese de ese modo dejarnos que yo no puedo competir contra carfour que es ello o contra jenny mano a mano es decir es muy de muy complejo y probablemente aunque compita no le gane pero hace unas semanas eso eso pasó no en una primera etapa se discutió se presentaron está la caldi también que es la la cámara de argentina de librerías independientes que se formó en ciudad buenos aires tiene representación o está buscando tener representación nacional fuimos a la comisión de diputados se presentaron los argumentos por lo cual no era conveniente para nadie ni siquiera las grandes empresas estaban de acuerdo con la derogación del libro lo que es inédito que aquí en argentina quizá es decir cúspide puso en su página no a la derogación de la ley del libro cuando puede llegar a ser uno de los principales beneficiados sí bueno eso pasó digamos no 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 se incluyó en la ley que finalmente se aprobó pero hace dos semanitas nuestro querido federico sturzener salió a decir que iban a avanzar sobre la ley del libro y la la iban a derogar así que volvimos digamos a la en alerta a la trinchera y a ver de qué manera podemos comunicarle a la sociedad sobre todo digo al gobierno ya se le explicó de muchas maneras que no es conveniente y sin embargo insisten entonces bueno la idea ahora es ir un poco más con la gente y tratar de nuestros espacios con nada comunicar que si la ley del libro se deroga probablemente espacios como el nuestro y como nuestras librerías platenses vayan a dejar de existir por una cuestión es decir si me pones ahora que están los juegos olímpicos me pones a correr una carrera con un jamboy yo la voy a correr me pongo los shorts las zapatillas y le corro al chabón pero cuántas posibilidades tengo de ganarle me animo a decir que es cero ninguna sí totalmente fe el año empezó bueno de esta manera y continúa hablando de porque todo el día placas rojas de cae el consumo se nota no o no por supuesto sí sí claro que sí porque además el libro bueno no todos lo sabemos eso es un objeto de lujo si se quiere no muchos necesitan los libros me sumo en ese grupo es decir estamos leer de estar cerca tener alguna novedad en la mano etcétera pero la verdad que la recesión ha golpeado muy fuerte sobre todo nosotros a nuestras pequeñas librerías nos han dejado en una situación muy compleja muy sensible digo además que veníamos ya de varios problemas bueno nosotros en estos cinco años te puedo contar y que es el peor momento de ventas de toda nuestra reciente historia que no es mucha pero bueno hemos pasado momentos como decíamos recién la pandemia iniciamos en julio del 2019 una crisis económica grande los problemas de la inflación después todo era una situación bastante compleja no pero en este caso es mucho más complejo mucho más profundo e incluso te diría y acá me pongo el cito a mark fisher un autor muy recomendable que edita caja negra otra editorial increíble también más de ensayos de ensayos contemporáneos anticapitalistas si se quiere o antisistémicos o críticos con el sistema y lo que también estamos teniendo es un cansancio cerebral importante digo hay la salud mental también se pone en juego en estos momentos y sin exagerar no hace siete o ocho meses que estamos hablando de esto y no podemos hablar de otra cosa porque es nuestra realidad y no está mal que hablemos de esto y que pongamos el hincapié en esta situación en la recesión en los problemas pero también nosotros desde noviembre y te ves se te viene encima la angustia a la gente la imposibilidad de comprar los libros la imposibilidad nosotros de sostener nuestros espacios muchas veces o estar muy al límite o tener que salir a buscar otros laburos como para complementar y eso que nosotros de última bueno todavía estamos abiertos es decir por suerte no han cerrado librerías más allá de la ley de 12 cerró scott y que es una librería famosa histórica si la plata que vende libros jurídicos también cerró digo empiezan a suceder algunas cosas pero el mayor núcleo o sea el mayor cúmulo de librerías todavía tienen las puertas abiertas estamos peleando la bueno es una situación re angustiante re angustiante la recesión se profundiza no sea sea lejos de alivianarse se está profundizando totalmente bueno me imagino las la cantidad de anécdotas que deben haber allí dentro alguna vez quizás salga el libro que cuente las historias de la gente que va a una librería a patio interno obviamente se han pasado momentos hermosos en esa esquina con la panadería y con ideas que ustedes también expanden allí en ese lugar que es precioso realmente así que le dio vaca claro si parte de la china también totalmente así que bueno queremos extenderles un saludo muy grande a patio interno y bueno feliz cumpleaños obviamente y todo nuestro todo nuestro cariño y admiración por gente que bueno cumplió el sueño de ponerse el negocio que siempre soñó en este caso una librería el perdón el libro del fútbol y fotos se vendió no me está esperando lo tengo medio con melo sí porque no por supuesto bueno primero agradecerse el espacio no por favor todo para el libro de fútbol nada más que para eso todo para ese descuento de sí claro saquemos las caretas no no el libro de fotografía siempre fue caro no lo vamos a ir ahora así que bueno uno sabe no con qué huella estará gracias a fede te mando un abrazo bueno ahí no gracias a vos los esperamos las esperamos a cualquiera que quiera venir a visitarnos y a pasar un rato con nosotros nuevamente te agradezco el espacio un gran saludo también al resto de las librerías de la ciudad que son un montón visítenlas todas tienen una propuesta hermosa y diversa y a las órdenes para lo que precisen siempre federico muchas gracias muchas gracias muchas gracias por eso también un abrazo chau chau federico namabuel de patio interno libros acá me dicen mis sueños tener una cancha bueno ve por él vamos a hacer un programa de sueños quieren vos querés una cancha vas a tener una cancha crece querés bailar baila no todo todo y después bueno te enfrentas a la realidad no puedes abrir ni la puerta a tu casa pero bueno más o menos más o menos la librería cumplió cinco años no dijimos dónde está yo soy muy malo con las direcciones y no se la pedí que mal estuve pero patio interno en google patio interno en instagram y allí va a aparecer tom y ya lo está haciendo obviamente súper rápido lo conozco pero es una de las esquinas más lindas que tiene unos árboles así unas veredas que uno dice por qué por qué es tan lindo diagonal 3 y 474 allí en la esquina patio interno libros acaba de cumplir cinco años le mandamos un mega abrazo y hagan sus apuestas no con respecto a qué quieren abrir ustedes qué quieren abrir